Hola, aquí te habla tu coach Yvi Morales. En este video te voy a enseñar cómo tú puedes obtener tu paquete reto de 80 días, tu paquete mega pack completo, todo lo que vas a necesitar para completar tu reto de tus próximos 80 días. Vas a entrar a www.beachbodycoach.com y vas a poner mi nombre Yvi Morales para poder ser asesinada como tu coach. Le voy a dar a Enter y vas a entrar a Website, me vas a ver a mí ahí y vas a ir donde dice Tienda a la izquierda como lo puedes ver aquí y cuando abra vas a entrar donde dice Paquete Reto. ¿Lo ve ahí? Paquete Reto. Vas a darle a Paquete Reto y vas a entrar donde dice 80 Día Obsesión. 80 Día Obsesión. Vas a seleccionar y vas a elegir el paquete que es el Mega Pack que te va a traer absolutamente todo lo que vas a necesitar por los próximos 80 días. Eso te va a traer tu suplementación completa que va a ser sumamente necesario y es parte de la nutrición. También tu ejercitante que te va a hacer suficiente para tus 80 días y cada una de las herramientas que vamos a necesitar y tu Shakeology por igual. También la guía de nutrición y la guía de los ejercicios, los medidores, las bandas, los deslizadores que vamos a usar, la cual nos ayuda a trabajar mucho la barriga porque vamos a estar trabajando en eso y también tu vaso de Shakeology. Solamente lo que vas a hacer, vas a elegir aquí el sabor de tu Shakeology, bolsa que te trae 30 porciones o los 24 sabores que traen, o sea, 24 o los sobrecitos que traen 24 sobres. Traen 3 sabores diferentes. Normalmente tú eliges. Normalmente yo recomiendo el de 30 servicios porque te dura para 30 días y normalmente pues yo recomiendo la de chocolates bien buena, vainilla, café latte, son súper buenas. Los veganos son buenos también. Si no tienes tolerancia a la lactosa, opta por los veganos. Yo tomo mi vegano, me encanta el vegano. Todos los veganos son buenos. Y ahí eliges tu paquete, por ejemplo. Y entonces seleccionar el tamaño. Bueno, aquí tú vas a elegir 30 porciones en una bolsa resechable y vas a agregar, vas a leer aquí las condiciones que te dicen en cuanto vas a recibir tu suplementación cada 30 días de tu Shakeology. Ya tú tienes la suplementación, no tienes que comprar la nutrición deportiva que es parte del reto. Simplemente vas a recibir mensualmente tu suplementación de Shakeology. Entonces vas a agregar a tu carrito y cuando entres ahí vas a ver carrito y te va a pedir en lo siguiente, pues si necesitas, por ejemplo, lo que va a ser cualquier otra herramienta adicional, tú lo puedes agregar según te vayas en el check-out. Y tenemos más lo que son, pues, la proteína de noche, si la quieres obtener ahora y también la alfombrita que la vas a necesitar. También el rodillo de espuma que es para hacer el estrechamiento, para los días de estrechar. Esto lo vas a necesitar. Puedes obtenerlo de una vez o puedes volver a comprarlo. Vas a obtener un descuento de 10 dólares en tu registración. Entonces va aquí a tramitar pedido y a tramitar pedido. Luego te va a pedir, obviamente tú vas a ver mi información, pero si eres un cliente nuevo, vas a poner tu correo electrónico y vas a comenzar a cerrar tu pedido. Luego que lo hagas, me vas a enviar tu información, tu confirmación de tu pedido para poder agregarte a mi plataforma privada y mi grupo exclusivo de 80 días para poder darte seguimiento y empezar correctamente con las demás chicas que van a formar parte de este grupo reto. Así que vamos a darlo. Bienvenida por tu decisión también y por querer ser parte de nuestro grupo reto. Así que dale y nos vemos en el grupo privado. Chao.